Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Muy buenas noches amigos televidentes, nuevamente con ustedes, acompañado de Teresita, por supuesto. Bueno pues con la mejor noticia para todos que es su recuperación al 100% y su retorno a las noticias donde el público siempre lo espera. Muchas gracias Teresita. Bueno me tomo unos poquitos segundos para agradecer a todas aquellas personas que han manifestado su preocupación y solidaridad frente al problema de salud que he vivido y del cual me recupero rápida y eficientemente. Gracias a mis médicos, a mis familiares, a mis amigos cercanos o distantes que me han hecho llegar sus sentimientos solidarios en todo momento. Tuve un infarto, sí, pero ya todo pasó. Gracias a Dios, el equipo completo. Vamos a las noticias del día Alfonso.